En esta sesión nos acompaña la profe Lina Carvajal, quien es magíster en administración con línea de investigación en marketing de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniera de mercados y licenciada en humanidades. Cuenta con más de 10 años de experiencia en reconocidas universidades a nivel nacional, experiencia en lanzamiento de productos, manejo de marca y expresión nacional en empresas B2B, especialmente en el sector industrial, plásticos y cauchos. Actualmente es encargada de coordinar los procesos de internacionalización de la Escuela de Marketing y Branding del Politécnico Gran Colombiano. Y nos acompaña también el profe Alfredo Gómez, quien es profesional en economía y administración de empresas de la Universidad Santo Tomás, con maestría en gerencia estratégica mercadeo de la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Cuenta con más de 15 años de experiencia comercial en el mercado nacional e internacional, siendo líder de las áreas de mercadeo y branding, comercio internacional y customer service en empresas multinacionales de consumo masivo y del canal industrial. En su trayectoria profesional ha logrado desarrollar exitosas estrategias de posicionamiento con varias marcas en América Latina, mediante la sinergia de las comunicaciones integradas de mercadeo, desarrollo y lanzamiento de productos, negociación con canales de distribución tradicional, moderno y online, gestión de la relación con clientes y mediante procesos de creación, registro, protección y gestión de marca. Asimismo, también ha sido gestor de varios procesos de implementación de sistemas de gestión de calidad ISO 9001 en los departamentos de mercadeo, ventas, administración de ventas y customer service. Actualmente nuestro profe se desempeña como docente de marketing y branding en nuestros programas de pregrado, posgrado y educación virtual y continuada de nuestra institución Politécnico Arancolombiana. Les doy entonces la bienvenida profes, no sin antes pedirles a todos los asistentes que sobre el chat vamos a compartir un enlace de asistencia al cual les pedimos que por favor diligencien para poder confirmar pues quienes nos acompañaron en esta sesión. Entonces profes, les cedo la palabra. Hola Daniela, hola a todos, muchas gracias por tu presentación, por el acompañamiento. Me avisan porfa si se escucha como entrecortado que a veces se me estaba como cortando un poquito a mí y no creo que es mi conexión. Bueno, bien lo decía Daniela en su presentación. Hoy vamos a hablar acerca de comunicación en el punto de venta. Tanto el profe Alfred como yo somos digamos que muy fanáticos de la atención al cliente, del servicio, de estar pendientes como de que esa experiencia que tiene el consumidor sea súper agradable en cualquier punto de compra y pues hoy nos vamos a enfocar particularmente en nuestro punto de venta. Entonces si quieres vamos a la siguiente porfa. Entonces ¿para qué nos comunicamos en el punto de venta? A veces pensamos que comunicarnos en el punto de venta es como ah pues para que se vea bonito y el cliente encuentre el producto y ya. Pero resulta que tenemos muchas otras razones por las cuales es fundamental que manejemos una buena comunicación con nuestro usuario o nuestro consumidor. Entonces ¿para qué nos comunicamos? Uno, para facilitar el proceso de decir, es decir, para que pueda escoger fácilmente qué es lo que va a llevar, cómo va a satisfacer su necesidad. Muchas veces nosotros encontramos en el punto de venta que la persona, el cliente ni siquiera sabe qué quiere comprar. Llega al establecimiento o cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos que llegamos a un local de ropa y le dicen a uno a la orden en que le puedo ayudar y estoy mirando. Y muchas veces ese estoy mirando se convierte en una compra efectiva. Pero ¿de qué depende? Pues de que mi experiencia en el punto de venta realmente sea satisfactoria, que yo encuentre algún producto que satisfaga una necesidad de la que tal vez no soy consejera y decir, ay, oiga, sí, mire, me hace falta, sí, está en promoción, sí, vale la pena, sí. A veces uno ha comprado, en verdad, por decencia. O sea, porque uno dice, oiga, la chica fue tan amable, fue tan querida que, ¿cómo le iba a decir que no? Tenía que hacerle la compra. Entonces, esa es como una de las primeras razones. La segunda, para generar lealtad, para que nuestro cliente quiera volver, quiera hablar bien de nosotros, para que no quiera cambiar nuestra marca. Muchas de las acciones que nosotros realizamos están determinadas por el cariño que le tenemos a la marca. Porque decimos, no, mira, yo soy Coca-Cola o yo soy Pepsi. Y eso pasa no solo por el producto, sino también por lo que yo le puedo brindar a mi cliente en el momento en que tengo contacto con él. Ese famoso primer momento de la verdad en el que yo tengo enfrente a mi consumidor y tengo la oportunidad de venderle, pero no venderle por venderle. Obviamente, lo que siempre buscamos es maximizar nuestras ganancias. Pero lo que busca el cliente, pues, es satisfacer una necesidad. En la medida en que él se vaya satisfecho, seguramente volverá, seguramente hablará bien de nosotros y más adelante no querrá cambiar de marca. Maximizar su experiencia de compra. Hacer que se convierta en una cosa agradable. ¿Cuántas veces de pronto nosotros hemos dicho en un restaurante, no, la comida estuvo deliciosa, todo muy rico, pero se demora en una eternidad? Es hearty. Y si me va, ya no vuelvo. O hay fila de mil kilómetros, no me interesa. O hay fila de mil kilómetros, pero vale la pena la experiencia y la voy a hacer. Promover la compra y la recompra. Hacer que en verdad el cliente se lleve un producto o dos o tres y que vuelva. Facilitar la recomendación de los clientes. Una de las formas más comunes en que nosotros logramos atraer clientela es a través del voz a voz, del famoso voz a voz. Son nuestros mismos clientes quienes nos recomiendan. Cuando a uno un hermano, un amigo, un familiar le dice uy no, allá ya que el lugar es súper cochino. Nada peor que uno llegar a un lugar que sea desagradable, que sea feo, que uno diga uy no, allá que huele mal. No, o sea, mire, puede tener el mejor producto al mejor precio. Bueno, los que conocen de marketing sabemos que en mercado hablamos de las cuatro P's, pero sé que el webinar está dirigido para un segmento bastante amplio de personas. Entonces, para quienes de pronto no tienen como mucha relación con esta área, nosotros en mercado hablamos del producto, el precio, la promoción y la plaza o distribución, que son como nuestros cuatro factores. Y a veces nos enfocamos mucho como en que todo es producto, precio, producto, precio, pero alrededor de esto hay otro montón de aspectos que debemos tener en cuenta. La comunicación está dentro de nuestra P de promoción, la plaza que es precisamente dónde vamos a distribuir, dónde vamos a entregar el producto a nuestro receptor. Entonces, en la medida en que nosotros logremos que la gente comunique y hable bien de nuestro producto, que tenga una visión positiva de nosotros, pues así mismo vamos a traer cada vez más clientes. Y obviamente mejorar el valor de la marca. Que mi marca sea reconocida y sea fuerte, porque tiene un buen posicionamiento dentro del mercado en todos los aspectos. Bien, ahora que ya sabemos por qué es importante, para qué nos sirve, qué debemos hacer, cómo hacemos para nuestra comunicación en el punto de venta. Entonces, para esto hay como diferentes acciones y diferentes factores que podemos utilizar. Los primeros que vamos a ver son los antrópicos. De pronto, la palabra antrópico suena un poco rara, pero antropología, todo lo que tiene que ver con antropos, la sociedad, cómo nos comportamos como personas, es decir, todo lo que tiene que ver con el factor humano. Bueno, en el factor humano, obviamente el servicio al cliente, que está estrechamente vinculado con la venta personal, y es que cuando la persona... Y tengamos en cuenta que esto le sirve al tendero, al señor de la papelería, al señor de la carnicería, al señor que tiene multinacional con muchos puntos de venta y con diferentes restaurantes. Acá también no solo hablamos de producto tangible, sino de servicios. Entonces, no solo vienes, sino también servicios a los que podemos recurrir y aplica para todos. En todos lados, mire, si usted lo atiende mal, usted no vuelve. Nada que hacer. O sea, eso es fundamental. No vuelve. Y no solo no vuelve, sino que lo grave es que va y le cuenta al resto del mundo. Allá no vaya. Es horrible. Entonces, en la medida en que nosotros podamos mejorar este momento, ese momento de contacto con nuestro consumidor, pues así mismo vamos a lograr una mejor venta. El journey map es como ese recorrido, ese punto a punto donde se va tomando cada decisión y se va realizando. Digamos que cuando yo llego a la tienda, yo no llego directo a comprar. O sea, muy difícilmente. A menos de que yo ya diga, voy por la bolsa de leche específicamente y entre por la bolsa de leche y ya sé cuál es la marca que siempre compro y me la llevo. Aún así, uno tira a compararse, a comparar, aunque sea la misma marca que uno lleva siempre, cuando llega a la góndola uno dice, aquí está, está como más barata, ¿será que la apruebo? Y ahí alcanza un hogar. Entonces, cada uno de esos puntos de contacto que tiene el consumidor durante su compra son los que nos van a permitir a nosotros como vendedores maximizar esa experiencia, hacer que para él sea lo más agradable posible. A veces como que uno llega y lo reciben muy bien. Bienvenido, siga, ¿qué se le ofrece? Pero cuando va avanzando en el proceso, va siendo cada vez más difícil. Entonces, cuando le ofrezcan algo, no hay nadie disponible. No hay nadie que le brinde una asesoría. Muchas veces hay productos en los que uno no es experto. A veces uno, por ejemplo, necesita algo de ferretería para el baño. Y uno no es el más fuerte en tubería, en plomería. Necesita que lo asesoren. Y en todo el piso no hay nadie que lo ayude. Entonces, hasta ahí le llega a uno, no, sí, muy bonito el lugar, muy chévere la bienvenida, pero no hubo nadie que en el momento de tomar la decisión te asesorara y te dijera, oye, mira, puedes llevar esto a este. Ahí está marcado. O tenemos esta. O llegas a la caja y la fila es eterna para pagar. O llegas a la caja y solo te reciben efectivo o solo te reciben tarjeta o no te reciben Necky o David Plata o estas plataformas de pago que cada vez son más comunes. Entonces, para eso, ¿cómo podemos, digamos, que solventarlo? Pues todo eso forma parte de nuestra comunicación, de cómo nosotros interactuamos con el cliente. No solo comunicamos cuando charlamos con él, no solo comunicamos cuando le damos la bienvenida, no solo comunicamos cuando le hacemos preguntas o qué se le ofrece. Sino con muchos otros aspectos. Comunicamos con nuestro espacio, nuestro ambiente, nuestro personal disponible. A veces uno no necesita al vendedor, pero le da tranquilidad saber que está ahí. Que si uno voltea a mirar, va a haber alguien atrás que le va a decir, mire, tranquilo, a la orden en que le puedo ayudar. Minimizar tiempos de espera, que en administración le llamamos el queue management o la administración de las colas. Y es que tú no puedes quedarte esperando media hora, una hora y sentirte satisfecho. Muchas veces lo que hemos hecho es esperas, turnos largos, porque necesitamos el servicio o el producto y no tenemos opción. Pero no es por lo que deberíamos hacerle pasar a un cliente. En ese sentido es súper importante administrar la capacidad de nuestro servicio, que es el siguiente punto, y saber hasta dónde nosotros tenemos la capacidad para recibir a alguien. Hay momentos en los que uno puede decir, listo, hagamos fila. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo con guantes industriales. El cliente no era tanto el consumidor final, pero asistíamos a Feria del Hogar para lograr reconocimiento de marca. Y sabíamos que en Feria del Hogar se hacía fila, pero era como una cosa, un momento particular, la gente estaba dispuesta a hacerla y compraban en promociones y con precios especiales y se convirtió en una linda experiencia. Pero no puede ser todo el tiempo así. Tenemos que saber organizar y administrar nuestra capacidad para que el cliente se sienta bien atendido. Mejorar la prestación del servicio en todos los aspectos. Recordemos que los servicios particularmente heterogéneos. Es muy difícil homogeneizarlos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un producto, una línea productiva, todo sale igual. Si saco 100 latas, 20 latas, todas salen iguales, 100.000, 20.000. Todas son idénticas. Lo hizo una máquina. Chun, 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 chun. Siguiente, 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 siguiente. Cuando tengo servicio y cuando tengo personal, no todos somos iguales. No todos atendemos de la misma forma. No todos tenemos la misma personalidad. Pensemos, por ejemplo, en un hotel, una cana hotelera que tenga sedes en diferentes ciudades del país. No va a ser lo mismo como el de la recepción en Medellín y el de la recepción en Bogotá y el de la recepción en Barranquilla porque nuestras personalidades son diferentes. Nuestras culturas, nuestra idiosincrasia es distinta. Por más que haya un estándar, un libreto y uno le diga apréndese esto, diga esto a la entrada, haga esto, es muy difícil pues que las personas nos comportemos y seamos todas iguales. Entonces, en lo posible, buscar cómo mejorar ese servicio desde la capacitación. A veces la gente no ayuda porque no sabe. A veces el vendedor no sabe. Uno dice, no, es que no me dio la asesoría era porque no sabía. Se le notaba que no sabía. Uno dice, ay no, yo sabía más que él. Entonces, también es importante, así sea que yo venda, no sé, la cosa más sencilla, lápices, pero es importante que el vendedor de la papelería sepa que es un lápiz 2H, HB y todos los que, no sé qué otro exista, todos los que nos permitan prestar el mejor servicio y la mejor asesoría valga la redundancia a lo que está solicitando nuestro cliente. luego hay que imprimir si yo digo que voy a tener la mejor distribución y que usted va a encontrar todo lo que necesita en un solo lugar, usted debe poder encontrar todo lo que necesita en el lugar y para eso debo trabajar con mis proveedores, debo organizar la mercancía, debo tener claros los inventarios, debo tener disponibilidad de producto del todo del que sea necesario, aprender a manejar mi stock sin estoquearme, sin que se me llene la bodega de uso del producto y no tengo la variedad de los otros, entonces debe ser coherente. Todo el canal debe estar dedicado en función del servicio que yo necesito en el punto de venta. Bien, ahora vamos con los factores atmosféricos, la comunicación a través de atmosféricos. Entonces, aquí tenemos todo lo que es la atmósfera del lugar, el espacio donde estamos ubicados, hay unos factores ambientales como la iluminación, los colores, el aseo, las vitrinas, la estantería y entra también algo muy importante y es la estimulación multisensorial y es lograr que mi cliente sienta el producto por todos los sentidos, el olfato, el bus, ciertas marcas y ciertas tiendas donde ustedes entran y el olor es particular y ustedes saben, hay una perfumería famosa en Bogotá por ejemplo que uno entra y uno dice es que huele a kilómetros y uno sabe qué es, a pesar de que venden perfumes ellos no huelen a un perfume particular, tienen su propio aroma. Hay también un supermercado que es muy famoso en Bogotá que también suele tener su propio aroma que uno ingresa y dice ah, huele, ah, ya sé a qué huele, ya sé a qué huele, ya sé cómo suena, hay lugares donde la música está hecha y la música bien sea que nosotros nos apuremos en nuestra compra, que querramos comprar más rápido precisamente para que el movimiento sea más ágil dentro de la tienda o a veces todo lo contrario, para que nos demoremos muchísimo y entre más tiempo pasemos en la tienda más compremos. entonces podemos recurrir hoy en día a muchas formas en las cuales interactuar con nuestro cliente que no necesariamente son las tradicionales que pueden llegar a tener una mejor recordación, a ser más recordadas, o sea, que uno puede identificar una marca por tal color porque es que esa marca siempre es de ese color o puede identificar la marca por una forma. para esto les traje un ejemplo de... es un poquito largo pues para el tiempo que tenemos porque dura tres minuticos pero quiero que lo veamos completo porque nos muestra lo que hizo Wimpy en una de sus campañas dirigida exclusivamente a personas ciegas y como el trabajo tan lindo que realizaron y como lograron llegar de forma masiva con una campaña pequeña en su punto de venta. si usted está sufriendo de dolor de espalda y nada está ayudando aquí me escucho tú escuchas allá este movimiento de 30 segundos la policía ese es el de las hamburguesas de Wimpy ¿por qué se te está poniendo ahí? el link dirige hacia ese video permíteme otra vez chistoso o si quieres escríbese en YouTube video hamburguesas en braille no, es el de Starbucks tampoco es no, no, no no, el link el link no funciona ok, si quieres deja de compartir y comparto yo bueno un segundito por favor y vemos un ejemplo de la historia como las marcas han ido como cambiando esto chú, 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 chú ahí ya chú, 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 chú chú, 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 chú chú, 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 chú chú, chú, chú chú, chú, chú 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, lo que me encanta del ejemplo es que es una acción sencilla. A veces pensamos que es difícil, requiere mucho esfuerzo y no a veces con actividades muy pequeñas podemos lograr grandes resultados y un impacto positivo en las emociones de las personas. Recuerden que nosotros lo que más recordamos es lo que nos genera algún tipo de emoción, bien sea de felicidad, de tristeza, de nostalgia, pero es a través de las emociones que finalmente como seres humanos logramos conectar con el otro. En esa medida, todo lo que hagamos en nuestro punto de venta que nos permita generar algún tipo de emoción de nuestro consumidor, pues es lo que nos va a generar recordación a largo plazo. Alfred, ¿me ayudas ahí con las diapositivas otra vez? Bueno, y para continuar, entonces, ahí los dejo con el profe Alfred, que es un experto en punto de venta en merchandising. Y él les va a hablar acerca de las comunicaciones integradas de mercado que podemos aplicar a nuestro punto de venta. Buenas noches, chicos. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ok, bueno. Sí, señor. Claro que sí. Bueno, como yo no los puedo ver cuando yo comparto pantalla, no los puedo ver. Si usted tiene una preguntita, está autorizado para decir, interrumpir, decir, profe, tengo esta duda. ¿Por qué llegamos a este webinar, chicos? Yo quiero explicarles la importancia del departamento de mercadeo en una empresa, en un punto de venta. Nosotros somos el área que tiene una función muy importante y somos los únicos que traemos ingresos. ¿Ok? No es función del financiero, no es función del contador, no es función de nadie más. Es nuestra función comprender las necesidades del cliente, diseñar el cliente, establecer el precio correcto, la forma de distribución correcta y la comunicación correcta. Entonces, fíjense que la comunicación es solo una parte del ecosistema. El mercadeo hoy por hoy es una disciplina aplicada muy difícil, chicos, porque la competencia es enorme. El mercado es altamente agresivo, hay muchas marcas, hay muchos productos, hay muchos oferentes, a veces hay restricciones, a veces hay problemas. Entonces, la gestión de mercadeo hoy en día se volvió algo tan complejo que es una mezcla de ciencia y arte y talento. Y para eso estamos los mercadólogos. Es una de las disciplinas aplicadas más hermosas, más interesantes, más cambiantes, que más actualizaciones tiene, de entre todas las disciplinas que ustedes puedan elegir para estudiar o para dedicarse. ¿Ok? Nuestra función es hacer que la empresa crezca, hacer que la empresa tenga ingresos, hacer que la empresa tenga riqueza. Y mientras existan economías de mercado, pues se va a necesitar de la gestión de mercadeo. Entonces, fíjense que esto es como el intro de por qué somos importantes y por qué necesitamos desarrollar estrategias, pues para poder lograr cumplir los resultados o los objetivos comerciales que estamos persiguiendo. Una de esas variables que nosotros controlamos en mercadeo, porque ya nombré varias, la profe Lina también lo hizo, el producto, el precio, la distribución, la logística, el servicio. Una de esas variables es la comunicación. La comunicación es un tema que no se puede dejar suelto. La comunicación no es accidental, chicos. La comunicación debe obedecer a una estrategia premeditada de cómo quiero yo comunicarle al cliente algo. Ahora, ¿qué busco yo con la comunicación? La profesora Lina ya explicó una serie de aspectos, pero yo no les voy a mentir. Lo que buscamos a través de la comunicación, sin que suene mal, es influenciar la decisión de compra del cliente de tal manera que yo me pueda quedar con el dinero que tiene en el bolsillo. Un dinero que tiene destinado a comprar, ¿ok? Entonces, yo quiero con la comunicación de que ese dinero que tiene destinado para comprar sea para mi marca, no para la competencia. No hay otra forma de describirlo. Entonces, tenemos varias herramientas para comunicarnos. La profe Lina hizo referencia a varias de ellas. Habló sobre el servicio al cliente. Habló sobre la venta personal. Y habló sobre los factores ambientales de la tienda. Yo rápidamente le voy a hablar de otras cuatro herramientas de comunicación que se podrían utilizar dentro de un punto de venta, sea una tienda pequeña, sea una tienda grandota, independiente cualquiera que sea el formato comercial. Si sea un supermercado, una tienda por departamentos, un hard discount, lo que sea, la comunicación es transversal. Y hay que desarrollarla de manera muy estratégica, muy cuidadosa para no unir susceptibilidades en la audiencia. Pero cuando se hace de manera excelente, se hace de manera adecuada, nosotros vemos cómo se mueve la caja registrada. ¿Ok? Mercadeo, nuestra profesión, mercadeo y branding. Irremediablemente es una profesión que busca la transaccionalidad, busca el relacionamiento, ¿verdad? Entonces, no podemos cambiarle y ocultarle ese hecho. Hay un sentido humano, hay un sentido de sostenibilidad detrás de todo esto. Pero no podemos mentirles en el sentido de que nuestra profesión y nuestra obligación dentro de las organizaciones es traer la riqueza. Y vamos a usar entonces la comunicación para atraer riqueza. ¿Ok? Vamos a usar la promoción de ventas. La promoción de ventas no es otra cosa que es una forma de comunicación interesante porque consiste en que vamos a diseñar estímulos comerciales que van a hacer que el cliente, el consumidor, pues reaccione y genere decisiones de compra. ¿Ok? La promoción de ventas es una excelente herramienta para minimizar ese miedo y aumentar la probabilidad de éxito de ese cliente, de ese producto. La promoción es tan poderosa que nos permite interactuar y comunicarnos con el cliente de una manera muy síncrona y en corto tiempo. De hecho, los resultados de esta actividad de comunicación se ven en el corto plazo. Tú sabes rápidamente, gracias a la promoción, si tú te estás comunicando bien. ¿Por qué? Porque los resultados comerciales se ven casi que de inmediato en los puntos de venta. Es importante porque genera expectativas, deseo de compra. Como el cliente siente el deseo, siente curiosidad, aumenta la exploración del punto de venta. Y chicos, el punto de venta es importante que el cliente lo explore, que se mueva a través del punto de venta. Porque si él no llega a las diferentes áreas o zonas de la superficie de ventas, pues esos productos no se van a vender si no hay clientes observándolos. Entonces, la promo me permite dirigir al cliente a través de la tienda para que él vaya incluso a esos lugares de la tienda en donde él no había pensado estar. Mejora el traffic building. Traffic building es la cantidad de personas que ingresan a la tienda. Claro, yo sé que va a haber promos en determinado punto de venta, pues yo quiero ir. Entonces, aumenta el tráfico, aumenta el número de personas dentro de la tienda. Alfred, y eso es importante, claro. Chicos, entre más personas entran a un punto de venta, aumenta la probabilidad de venta. Otro aspecto importante es que nos permite alargar el itinerario. Y quiero que aprenda esto y cuando estudie con nosotros Mercadeo, espero verlos en clase, les vamos a enseñar cómo la importancia de alargar el recorrido de las personas dentro de la tienda. Importantísimo, chicos. Y en Mercadeo tenemos muchas estrategias para alargar ese recorrido. Ok, la profe Lina hablaba de la música ambiental, los colores, los aromas, el servicio en el punto de venta, la administración de los tiempos dentro del punto de venta, el hecho de colocar un producto de alta rotación al final de la tienda, es una forma de alargar el recorrido. Alfred, ¿por qué quieres alargar el itinerario, el recorrido? Porque entre más andar bien, perdóname la expresión, los clientes dentro del punto de venta, pues va a aumentar la probabilidad de compra. Pues la profe Lina ahorita colocó un ejemplo con la leche. Si el cliente, yo dejo que entre solo a comprar la leche, pues la probabilidad de compra va a ser muy baja, porque él entró a comprar leche y se fue. Mientras que en Mercadeo, con todas las técnicas que le vamos a enseñar, vamos a lograr de manera casi que imperceptible, ¿cierto? Alargar ese recorrido, porque entre más el camine dentro de la tienda, más productos va a haber y por consiguiente mayor va a ser la probabilidad de compra por impulso. Pero también no solo nos interesa que alargue su recorrido, sino que aumenta el tiempo de permanencia. Esto me voy a enlazar con la profe Lina. Ella ahorita hablaba del servicio. Es importantísimo que el cliente, dependiendo de la temporalidad, dependiendo de las circunstancias, es importante que el cliente permanezca un tiempo prudencial dentro de la tienda, porque si dura poco, va a comprar poco. Si dura más, probablemente va a comprar más. Entonces, también es importante el tiempo de permanencia. Y para lograrlo, jugamos con los factores ambientales o atmósferics de los que hablaba la profe Lina. Otro tema importante de la promoción de ventas es que nos ayuda en los periodos valle del ciclo de ventas. Cuando las ventas están mal, están en ese valle, la promo me ayuda a equilibrar, a estabilizar el ciclo de venta. Entonces, dígame, ¿no es importante para alguien que tiene un punto de venta lograr que sus ventas permanezcan estables a través del tiempo? Aquí está la promo. Y muchas otras herramientas que si usted decide profundizar en esta profesión, dedicarse a esta profesión, usted seguramente las va a aprender. Algo importante, y es la advertencia, es que la promo no se puede aplicar en cualquier tipo de productos, sino en productos que manifiesten un grado de elasticidad. Por ejemplo, si yo le hiciera promoción a la sal, probablemente la promoción no va a ser que aumente la cantidad demandada de la sal. ¿Cierto? Son productos inelásticos. Entonces, la promo se debe aplicar sobre productos en los que yo haya evidenciado un grado o un nivel de elasticidad. También es muy importante tener en cuenta que no se puede hacer en periodos prolongados de tiempo, mínimo una semana, máximo un mes, no más, porque si el estímulo es tan alargado, tan frecuente, los clientes se van a insensibilizar hasta el punto que van a dejar de comprar si no les doy promoción. Hay un aspecto también que no podemos olvidarse en los términos y condiciones, lo que llamamos los términos cortos. La vigencia, la duración, aclarar cuántas unidades hay, si está sujeto a disponibilidad de inventarios, lo que sea. Definir claramente los términos y condiciones te va a evitar problemas. Y en mercadeo no dejamos cabo suelto, no dejamos nada suelto. Pero marketing es un ecosistema, chicos, de tantas variables que el mercadólogo debe tener en la cabeza. Y una de esas son los términos cortos. Podrían afectar negativamente la promoción de ventas y dañar los resultados esperados. Hay un aspecto importante también es que una promoción puede poner el riesgo de posicionamiento de una marca de prestigio. Imagínese una marca de prestigio luposa con una promoción 2x1. Dense cuenta que no cuadra, no es posible realizar actividad promocional con una marca de prestigio. Se desarrollan otras herramientas, otras estrategias para activar la demanda, ¿verdad? Siguiente herramienta de comunicación que vamos a ver, los eventos. Los eventos también son una herramienta fuerte para interactuar con nuestra audiencia, con los clientes que van a los puntos de venta. Solo hay que tener en cuenta que esos eventos, una vez los diseñemos, no son accidentales tampoco. Los eventos son diseñados porque tienen una planeación logística. Hay que planear recursos humanos, hay que planear finanzas, hay que planear permisos, hay que planear una logística, hay que planear términos de seguridad. Deben ser memorables, inolvidables. Y como lo mencionaba la profe Lina en su intervención, deben generar una estimulación multisensorial. Ya no podemos hacer estimulación audiovisual. Eso ya es lo que hace todo el mundo. Hoy en día lo que hacemos es estimular la mayor cantidad de sentidos humanos. Porque al hacer eso aumenta la recordación de una marca, aumenta el relacionamiento con las marcas. Los eventos deben ser significativos, deben significar algo para el que está participando en él. Debemos tratar de no copiar eventos que han hecho otras marcas u otras tiendas, sin diseñar eventos propios, con un elemento diferenciador. Debemos también cuidar muchísimo la integridad física y psicológica del participante. No podemos poner en riesgo nuestro participante del evento. Eso es algo que a veces algunas tiendas olvidan. Hay que tener claritito en Colombia las regulaciones legales. Dependiendo de cada evento, pues hay unos permisos de la Secretaría Distrital, de la Secretaría de Ambiente, por ejemplo, uso del espacio público, regulaciones en materia del ruido, ¿cierto? De la música, por ejemplo, si voy a poner música, tengo que estar muy cuidadosos los temas de Saico y Asimpro. Entonces, esos son temas que nosotros les enseñaremos y los formaremos cuidadosamente para que usted los comprenda y no vaya a meter o cometer un error y sea acreedor de una sanción o una multa. Financiables. El evento. Yo tengo que diseñar un evento, pues, que mi empresa o mi tienda pueda pagar. Factibles. Un evento que pueda ser realizable fácilmente. Hay veces la mente y la creatividad nos vuela y diseñamos eventos que podemos financiar, pero que no son posibles por restricciones o problemas culturales, por restricciones o temas religiosos, legales, por ejemplo. Y algo muy importante, no quiero que olvides, que ayuda a cumplir los objetivos comerciales del punto de venta. Los eventos son una excelente forma de comunicación. Otra forma de comunicación, otra herramienta, es el merchandising. El merchandising, las personas lo malinterpretan y creen que merchandising es sinónimo de exhibición. No. El merchandising es mucho más complejo, pues, es una estrategia de comunicación, pero también de distribución, que consiste en estimular al cliente en el punto de venta con el producto correcto, en el lugar correcto, con el precio correcto, con la cantidad correcta, en la exhibición correcta, en la ubicación correcta y en la localización correcta del punto de venta. Es una serie de correctos. ¿Ok? El merchandising no es fácil. Por eso hay que aprender la técnica muy bien, por eso hay que formarse, ¿cierto? Hay que estudiarla, porque es maravilloso cuando uno entiende que el lugar adecuado para determinado producto es a determinada altura del mueble de exhibición o el lugar correcto para un producto es determinada zona de la tienda. Claro, vamos, ahí se analizan muchas técnicas que en su futuro se las estaremos enseñando y si usted decide dedicarse a esto. Siempre el objetivo en merchandising va a ser estimular la compra. Fíjense que siempre en mercados estamos hablando de estimulación de la compra porque somos el único departamento que trae la riqueza. Entre otras cosas, somos el segundo cargo, la segunda posición mejor remunerada de una empresa. Claro, porque tenemos la responsabilidad de traer el ingreso. Entonces, al que mucho se le da, mucho se le exige. Y así como tenemos unos buenos sueldos, pues nuestras responsabilidades también son altas porque debemos responder por la generación de valor en nuestra organización. Significa ofrecer el producto también en las mejores condiciones físicas y psicológicas. Por ejemplo, si yo voy a comprar, quiero vender, perdón, en un punto de venta un producto que de pronto tiene sanción moral o genera vergüenza comprarlo, pues yo debo pensar en esas condiciones psicológicas para exhibir y vender el producto de manera adecuada. Merchandising busca la presentación activa del producto. Es decir, el producto tiene que hablar solito en el punto de venta, chicos. Y eso se logra a través de una conjunción de cuál es la ubicación correcta del producto dentro de la tienda, cuál va a ser la localización correcta, la exhibición y los elementos de comunicación correctos dentro de esa tienda. Le voy a hablar al cliente a través de un material POP, un rompetráficos, ¿cierto? Un saltarín, un roof graphic. ¿Cuál es la mejor forma? Dice que no es fácil. Hay que entender al cliente que entra a nuestra tienda para poderme comunicar en la mejor forma con él, ¿vale? Al final, en Merchandising desarrollamos cuatro estrategias importantes, chicos. Gestión del surtido. Nosotros debemos entender de qué se trata nuestro punto de venta en nuestra tienda. ¿Cuál es el cliente que entra a nuestra tienda? Para, en función de eso, diseñar el mejor portafolio de productos. Un portafolio que esté adecuado a nuestro formato de tienda y un portafolio de productos que satisfaga la necesidad del cliente que entra a nuestra tienda. Esto es muy tenaz porque pueden haber tiendas con mil SKUs o referencias dentro de la misma que no satisface al cliente, pero pueden haber tiendas con 100 SKUs o referencias que satisfacen plenamente al cliente. Aquí se hace todo un análisis de producto, de rotaciones, de surtido, de categorías, de referencias, de recompras, y en función de eso diseñamos el mejor surtido. Arquitectura comercial. Nos interesa saber cómo debe ser la fachada de la tienda, cómo debe ser la puerta de entrada, cómo debe ser la enseña comercial, cómo debe estar el escaparate, cómo debe ser el vestíbulo, por ejemplo. Por ejemplo, la arquitectura interna. Cómo deben estar dispuestos los elementos dentro de la superficie de ventas. ¿Cuáles son las zonas frías? ¿Cuáles son las zonas calientes? ¿Cuáles son los puntos fríos, los puntos calientes? ¿Cuál es el mobiliario correcto para mi tienda? ¿De qué manera debe estar organizado ese mobiliario dentro de mi tienda? ¿Cómo voy a diseñar los pasillos? ¿Su anchura? La anchura de un pasillo determina el itinerario. ¿Ok? Entonces, fíjense que es una conjugación de muchos elementos que no se pueden dejar sueltos. Chicos, en mercadeo no hay nada suelto. Todo está fríamente calculado para maximizar la compra por impulso. Estrategias de superficie. ¿En qué lugar de la tienda debe ir exhibido el producto? Por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, vendiendo en este momento un producto de temporada, ¿me conviene que ese producto de temporada esté cerca de la entrada de la tienda, al final de la tienda? Y eso se toman unas decisiones porque la tienda tiene unas zonas específicas. Hay unas zonas frías donde casi no circula gente y unas zonas calientes donde circula mucha gente. Y entonces uno empieza a conjugar ese tráfico con la naturaleza del producto, con la estacionalidad y toma decisiones de superficie. Y finalmente hay una estrategia. Las estrategias de lineal o de exhibición. ¿Cuál es la mejor forma para exhibir el producto que yo tengo? ¿Lo voy a exhibir a la altura de los ojos, a la altura de las manos, a la altura de los pies? ¿Lo voy a exhibir al lado derecho, al lado izquierdo, en el centro de la góndola, por ejemplo? ¿Lo voy a exhibir de manera horizontal todos los productos seguiditos o de manera vertical? Nada es por accidente y cada una de esas decisiones afecta a la decisión de compra. Entonces esto es grosso, chicos, el ecosistema de variables que en Mercadeo utilizamos para comunicarnos con nuestros clientes en el punto de venta. Claro está, con el objetivo de que compren, maximizar las compras por impulso. Si tienen alguna pregunta, con el mayor de los gustos será resuelto. No hay preguntas. Bueno, profesor, por el momento al parecer no. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, nos puede escribir por el chat o puede alzar la mano a través del icono en la parte superior que tiene una manito y dice participar para darles la palabra. Perfecto, profe, no quedó muy, muy clara la explicación de los dos el día de hoy. Acabo de dejar un comentario que felicitaciones, profes Lina y Alfred. Gran presentación. Efectivamente, muchas gracias porque la explicación de hoy estuvo muy completa. A todos los asistentes, pues también muchas gracias por su asistencia, por haber estado muy atentos de toda la sesión. Volví a compartir a través del chat el formulario de asistencia para quienes no lo han diligenciado, para que por favor nos apoyen. Y los invitamos también a que puedan seguir participando en estas sesiones, en estos webinars de la Facultad de Marketing y Branding. Tenemos otros programados los cuales tienen unos temas muy interesantes como el que vimos hoy, que la verdad nos ayuda mucho en el día a día. Yo creo que esto, como dicen los profes, pues el marketing mueve todo. O sea, básicamente uno consume tanto productos como servicios es por cómo le llegan a uno. Y pues eso es básicamente lo que hace este equipo y lo que hoy nos han estado explicando en estos webinars. Entonces los invitamos a que sigan conectados. Estamos también invitándolos por si siguen interesados también en aprender más sobre este gran mundo del marketing. Estamos también ofreciendo pues actualmente todos nuestros programas de pregrados, posgrados, en marketing, nuestras especializaciones, maestrías, programas profesionales y tecnologías para que los que estén interesados también puedan continuar con ese proceso formativo en esta área tan maravillosa. Y cualquier cosa pues estaremos muy, muy atentos para apoyarlos. No sé si los profes quieran dar algo de cierre. Sí, yo quiero cerrar. Y es que nos enorgullecería muchísimo poderlos tener en un aula de clase. Si usted quiere venir a un aula, contáctenos para darse cuenta cómo enseñamos nosotros mercadeo. Por algo somos la universidad líder en marketing en Colombia. Les va a enseñar marketing profesores de alto nivel, con mucha experiencia profesional en el mercado, con conocimientos teóricos fundamentados. La gran mayoría de nuestros profesores tiene maestría y están en niveles de doctorado, cursando niveles de doctorado. El mercadeo no se debe tomar a la ligera, chicos. Hay que estudiarlo. Hay muchas aristas, muchas variables que se deben analizar para poder tomar una decisión. Pero al final es súper placentero cuando tú ves que las empresas crecen, se desarrollan, alcanzan la sostenibilidad, la rentabilidad, gracias a nuestra profesión, a que tomamos decisiones acertadas. Mientras exista una economía de mercado, se va a necesitar de un gerente de mercadeo. Entonces, no le preocupe el desempleo. Es una profesión en la cual usted va a ser empleado, porque siempre va a haber vacantes, siempre va a haber la necesidad de conquistar el mercado. Es una profesión exitosa, bien remunerada. Consulte de inmediato las estadísticas y usted podrá constatarlo en las bases de datos. La segunda posición mejor remunerada de una empresa. Y nada, motivarlos a que se profesionalicen. Y aquí los esperamos. Muchas gracias, profes. Muchas gracias a todos, como les dije, por su asistencia. Fue una charla bien interesante. Quienes de pronto deseen volverla a visualizar, porque no pudieron conectarse desde el inicio de la sesión. Esta quedó grabada. Entonces, aquí sobre el mismo chat va a quedar la grabación, para que la puedan ver posterior a que finalice la sesión. Los esperamos, como bien dijo el profe. Nos gustaría tener el placer de que puedan formarse con nosotros en esta área tan maravillosa. Y les deseamos una excelente noche a todos. Gracias. Chao. Gracias. Chao. 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 Chao.